Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los grillos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los grillos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Música 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 Música